Así es, Alvarito, estoy con Ana Josefa López que llegó con 19 años desde Curicó a este escenario de rojo en donde ha tenido altos y bajos incluso se fue eliminada pero en el repechaje llegó con todo y ya está acá en esta gala tercera temporada porque también Ana Josefa quiere ser la ganadora esta noche en esta gala de cantantes y estoy con tu coach Juan David Rodríguez y junto a tu padre Mauricio López quienes te van a decir algunas palabras Juan David, tú te has emocionado mucho con Ana Josefa ¿Qué te gustaría decirle esta noche? Esta noche solamente es felicitarte porque has llegado lejos quiero felicitarte porque eres un artista eso nada ni nadie te lo va a quitar y con estas palabras quiero no solamente plasmarte a ti sino que a todos tus compañeros que nosotros los artistas somos los encargados de que este planeta cambie de que la humildad esa humildad de que saludamos a la gente que hace el aseo a los camarógrafos a la gente que trabaja en audio a los músicos a quienes debemos respetar sobre todas las cosas a esos álvaros a esos gonzalos a todas esas personas que nosotros vivamos la humildad y transmitamos el arte te quiero felicidades y a triunfar viejo chico no voy a llorar esta noche muchas gracias Juan David por esas lindas palabras y quiero hablar con usted con el padre Mauricio López una suerte de cábala que venían casi todas las presentaciones de Ana Josefa desde Curicó ¿qué le parece hasta dónde ha llegado su hija acá en este rojo? bueno me costó mucho pensar ¿qué le puedo decirle? porque estuvimos tantos viernes de eliminación que le dije muchas cosas oh sí yo creo que hoy es un día de agradecimiento agradecer a Rojo agradecer acá a Juan David a ti a todos han sido un amor con Ana Josefa cuando ella ha estado triste han estado ustedes para poder consolarla hoy vino casi toda la familia a apoyarte Curicó Sarmiento está comprometido con contigo hoy vino también la primera autoridad de Curicó vino a también acompañarte el alcalde de Curicó un aplauso por favor para el alcalde de Curicó que también está presente que también se compromete junto a Ana Josefa por favor don Mauricio Juan David invito a que abracen a Ana Josefa porque sí quiero agradecer a una persona muy importante en lo que hemos hecho que es don Patricio Díaz es una persona que no puedo contarlo pero es una persona muy especial para nosotros perfecto por favor abraza a su hija don Mauricio que usted ha venido prácticamente todos los programas ha apoyado a su hija pero Ana Josefa te veo muy contento te veo feliz te veo gozando pero hay otra persona que es muy importante dentro de tu familia para ti y hablo particularmente de tu madre de Ana Pérez quien también quiso estar presente esta noche por favor fuerte el aplauso para Ana Pérez que también se hace presente acá en el escenario de rojo en este momento tan importante para Ana Josefa Ana Pérez y ahí viene Ana Pérez a entregarte este abrazo tan necesario Ana Josefa que le preguntaba antes al tío conductor que le preguntaba Álvaro falta alguien quien faltaba faltaba la madre como estas muchas gracias por venir Ana me imagino que estas contenta feliz orgullosa de tu hija orgullosa yo soy la la fan numero uno soy la primera y darle mucha suerte nada más hazlo bien está emocionada muy guapa también la madre de Ana Josefa Juan David dice ahora entendimos todo Álvaro estos son los momentos que se viven acá en el escenario momentos de emoción sigue usted por favor muy bonito y la alegría es contagiosa además bienvenida Ana Mauricio usted ya es de la casa ha estado siempre con Ana Josefa López un gusto Ana también Juan David el trabajo ya está hecho así se ve desde acá desde el clan así ha sido durante tres meses y fracción de trabajo día a día para llegar a la final donde usted por su presentación ha sido evaluada por el público única nota pública con un 5,9 5,9 ya vamos a conocer las notas certificadas del jurado en el estudio nota que también puede poner usted a las siguientes a las siguientes presentaciones a través de tvn.cl Jaime ya se presenta en rojo y queremos saber cómo llegó hasta acá ¿cómo fue? ¿cómo fue? desde niña sabía que mi objetivo era ser cantante pero por la falta de oportunidades tuve que cambiar la música por la ontología en ese momento llegó rojo a devolverme el sueño y gracias al esfuerzo de mi papá zapatero pude venir a Santiago a jugarme mi última opción para tener una carrera musical soy una persona que se pone en pruebas pero me sobre exigí en la conferencia y forcé mis cuerdas vocales estuve a punto de dejar el programa gracias al apoyo de mi familia seguí adelante soy Ana Josefa López y quiero ganar rojo para demostrar que la gente de la región también puede lograr sus metas se presenta para ganar rojo Ana Josefa López así fue dirige la orquesta el maestro Antonio Mondaca ¡Gracias! 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 Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo si me has preguntado? Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesta con él y contigo Ay, lo quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Ya no te afedes Ya no te afedes Ya no te afedes Aún imposible Ya no te hagas Y me hagas Y me hagas Me hace daño Ya no Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Y luego te fuiste Ay, qué heresas No me dijiste Y sin más de nada Porque no sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de la suerte Yo me propuse No hablarte y no verte Y hoy que has vuelto Ya ves ya no hay nada Yo ya no quiero Ni debo quererte Ya no te amo Ay, me enamoré el amor Ay, de un ser divino De un buen amor Él me enseñó A olvidar Y a perdurar Y a perdurar Soy honesta con él y contigo A él lo quiero Y a ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te ofendés No te ofendés No te ofendés Es imposible Y ya no te amas Si me hagas más daño, ya no guitar solo Así fue Ana Josefa López Ana Josefa López Es finalista, galista de esta tercera temporada Es cantante, vino desde Curicó Sarmiento presente Curicó está contigo Su fan club Curicó te apoya Vino la alcalde Ana Josefa López Se arrascó con la van Javier Muñoz, alcalde de Curicó, muchísimas gracias por estar presente Lo agradecemos Para usted, además que es tan importante porque usted siempre menciona a la familia antes de cada presentación Cuando está el papá, cuando no está Hoy día no estaba la mamá, pensaba usted, pero está también, ahí está Ana, ¿cómo la vio ahí? Feliz, contenta, la vi gozando ¿Cambia su presentación cuando está la mamá? Totalmente Me la imagino a ella Vamos a preguntarle, Roberto está con Ana, buenas noches Y estaba muy emocionada y cantaba, aplaudía ¿Qué le quiere decir a su hija esta noche? Esto es una gala, hija Te aplaudo Está contenta, está emocionada Sí, sí Ahora lloré Precioso, precioso ¿De quién aprendió el canto, Ana? ¿Cómo? ¿De quién aprendió el canto? No sé, yo lo canto ¿Qué es lo que cree usted que más echó de menos a Ana Josefa en todo este tiempo que estuvo lejos de su casa de Curicó? ¿Que echó de menos a Ana Josefa? Sí Mi comida La comida, el apurato granado Segundo ya, Edwin también echaba de menos la comida Sí ¿Y usted qué echaba de menos? A mi mamá, a mi papá ¿Se acuerda cuando no estaba el papá? Eso le iba a decir, cuando no estaba el papá, Ana Josefa lo pasaba muy mal Una suerte de cábala Que más encima, Mauricio, tú le veías incluso hasta los looks Sí, yo a veces le elijo su vestuario Pero hoy Hoy quiero recordar algo que tú dijiste Cada esfuerzo tiene una recompensa Y hoy yo creo que valió la pena esa recompensa Que has hecho tú y la familia Grande hija, vamos Eso es, ¿eh? Gracias a usted, Mauricio Gracias, Ana Ya está ¿Es tercera? ¿Es segunda? ¿O es primera? Todas son buenas noticias del día de hoy Jaime Sí De Renca Pero vamos a escuchar un comentario preliminar, Ana Josefa ¿Sí? De Cristian Natalino Cristian Natalino Ana Josefa Mis más sinceras felicitaciones por lo que hiciste hoy ¿Cómo? ¿Cómo trabajaste la canción? ¿Qué interpretación? Debo decir que a nivel técnico Muy bien logrado La respiración Lo comentábamos recién aquí Cantar esta canción requiere De un desgarro De una entrega Que, bueno Que estuvo hoy presente Ana Josefa Recordar toda tu evolución Todo tu trabajo Llegaste pequeñita Y hoy mira en lo que te has transformado Vale la pena Haber pasado por todos los que han pasado Porque hoy el resultado está a la vista Una presentación impecable Te felicito, de verdad, de corazón Muchas gracias Muchas gracias, gracias a usted, Ana Josefa Porque todos hemos visto su crecimiento Todos nos sentimos orgullosos Gracias por la confianza Presidenta del jurado Ya ingresó su nota certificada por el notario Usted nos dirá, Maitén Montenegro Maitén Montenegro Yo te diré, Ana Josefa Que realmente este crecimiento Ha sido, es real Creo que has ido madurando Para los jóvenes que eres tú Tienes un camino muy interesante Como intérprete Tienes un vuelo En los momentos que Te vuelves un poco loca Con tus entregas O la formalidad de ahora Yo te felicito Porque realmente has ido Construyendo algo importante Y agradezco además La historia en español Que nos contaste Porque también yo Reconozco que Es nuestro idioma Y me gusta cuando cantan En nuestro idioma también Gracias Y solo veo Más Y más Crecimiento en ti Está empezando Gracias a usted Presidenta del jurado A usted, Ana Josefa Vamos a preguntarle a Neylas Cátinas ¿Cómo vi la presentación de la Jó? Neylas Cátinas Hola Ana Josefa Primero decirte que Te ves hoy como una estrella De verdad Muy guapa El vestido Y proyección de canción Era espectacular De verdad que Yo te veo como una pequeña Isabel Pantoja Además Yo creo que Tu futuro Tu futuro va a ser brillante Porque me encanta tu locura Me encanta como Como te conectas con canción Esto es muy muy importante Es todo creíble Cada palabra que estás cantando Es creíble Te felicito Muchas gracias Ahí está Muchas gracias Neylas Vamos a preguntarle al profesor Observa atentamente Ana, su madre Y Mauricio Ahí están Vasco Mulián Profesor ¿Cómo vio Ana Josefa Rope? Sí Bueno me tocó verlo Como siempre En el monitor Y estoy seguro Que estas millones de personas Como siempre Digo Y me consta Que nos están viendo Disfrutaron De tu espectáculo Eres muy muy talentosa Muchas gracias Y eso a veces Como profesor Te lo digo Las personas talentosas A veces Se dan el lujo De trabajar un poquito menos Que no es tu caso Sé que eres muy trabajadora Pero te agradezco Lo que has hecho Desde que llegué Y antes Sigue trabajando Por favor Que no te pase eso Que le pasa a veces A esas personas Que tienen un don Un poquito mayor Que Dios A lo mejor Se los regaló Yo te pido Que sigas trabajando Porque puedes Llegar muy Pero muy Lejos Lo que hiciste Hoy día Para mi Extraordinario Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A usted profesor Compromiso Compromiso De seguir trabajando Y atención Aplaude su madre Y su papá También El público Que la sigue Que ha sido testigo De su crecimiento El curado Que le ha puesto Una note Ya se presentó Edwin Joseph A usted Edwin Joseph Ana Josefa Ana Josefa López La ha calificado También su nota Secreta ¿Quién ganará La gala final De cantantes Jaime? Lo sabremos en instante Por lo pronto ¿Cuál es la nota Del público? El público calificó Con un 4,9 4,9 4,9 Y en instantes Vamos a conocer La nota del jurado Se va a presentar Iván Arricelme Cuando el público Y el jurado La evalúen Conoceremos Las notas De cada uno de ustedes El primer lugar Será creedor De 10 millones De pesos El segundo De 5 Y el tercer lugar De 1 millón De pesos Y la gloria De llegar a la final De rojo El color Del talento Jaime